Escúchame linda, se fue la señal Sabes que tú me maravillas todos los días Pero con el tiempo, algo está cambiando ¿Hay algún problema? Dime por favor Aquí estaré, por si me llamas Julia, te recuerdo, nunca olvido Lo que nos hemos jugado, cuando tú te fuiste Julia, te recuerdo, nunca olvido Hay piedras en nuestro camino Pero el amor sobrevive Julia Quedamos en vernos, escapear un poco Estoy vuelto loco, salir de la casa no me atrevo Larga es la distancia que se está creando No sé qué está pasando Dime por favor Aquí estaré, por si me llamas Julia, te recuerdo, nunca olvido Lo que nos hemos jugado, cuando tú te fuiste Julia, te recuerdo, nunca olvido Hay piedras en nuestro camino Pero el amor sobrevive Soñando, despierto Veo tus ojos brillar Temblando El frío de la mañana Soñando, despierto Siento yo tu respirar Orando La soledad de mi alma Hay piedras en nuestro camino Pero el amor sobrevive Julia Julia Te recuerdo, nunca olvido Lo que nos hemos jugado, cuando tú te fuiste Julia Te recuerdo, nunca olvido Hay piedras en nuestro camino Pero el amor sobrevive Pero el amor sobrevive Pero el amor sobrevive Te recuerdo, nunca olvido Lo que nos hemos jugado, cuando tú te fuiste Julia Te recuerdo, nunca olvido Hay piedras en nuestro camino Pero el amor sobrevive Ay